necesitamos estambre, gancho para tejer crochet y tijeras lo primero que vamos a hacer es hacer un nudo corredizo con ayuda del gancho hacemos nuestro nudo corredizo y vamos a hacer 7 cadenas una vez que tengamos las 7 cadenas vamos a cerrar el círculo o mejor dicho vamos a formar un círculo una vez formado el círculo vamos a hacer 14 medios puntos que vayan abrazando este círculo un poco más de 10 minutos un poco más de 10 minutos Cuando ya tengamos los 14 puntos vamos a hacer 5 cadenas sueltas y las vamos a atorar en el tercer punto Es decir, vamos a tejer del primero, dejamos uno y en el siguiente es donde atoramos estas cadenitas Y vamos a ir haciendo una, nos van a quedar como, no nos van a quedar como, nos van a quedar 7 ojales donde van a quedar nuestros pétalos Si tú quieres que los pétalos queden más llegados al centro, en lugar de poner 5 cadenas le pones 3 Cuando ya tengamos formados estos 7 ojales, en cada uno de ellos vamos a tejer un medio punto y 3 macizos y nuevamente un medio punto Repito, es primero, un medio punto, 3 macizos y un medio punto Y esto lo vamos a repetir en cada uno de los pétalos que en este caso serían 7 Si te quedó uno de más, allá luego que por ahí falló, así que hay que checarlo, deben quedar 7 Y esto lo vamos a repetir en cada uno de los pétalos que en este caso serían 7 ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando ya estén los 7 pétalos ya tendremos una flor sencilla Si quieres una flor sencilla hasta aquí es lo que debes elaborar, nada más cerrar la puntada y listo Pero en caso de que no, que la quieras doble como la que te voy a enseñar Entonces lo que vas a hacer es un punto deslizado Es decir, te vas a bajar sin separar y vas a pasar el estambre por uno de los postes de los ojales Y vas a abrazarlo y te va a salir el ojal por abajo Y si no me entendieron la explicación porque yo también ya me hice bolas De todas maneras, ustedes chequen exactamente como lo estoy haciendo Y sigan visualmente Una vez que ya tengamos el punto para abajo Es decir, ya está en la parte de atrás Vamos a tejer nuevamente 5 cadenas Y una vez que las tengamos Vamos a dorarlas en la parte del poste que quedaron de los pétalos Y vamos a hacer lo mismo en cada uno de los puntos Nuevamente nos van a quedar 7 ojales Por la parte de atrás Cada uno debe haber sido abrazando una parte de cada pétalo Y una vez que tengamos esto Vamos a seguir otra vez con los pétalos Y van a hacer Un medio punto Un medio punto Y 5 macizos Y nuevamente un medio punto Vamos a hacer este mismo procedimiento en todos los ojales En todos, en todos Igual deben volver a salir 7 Y nuevamente un medio punto 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 Ya está lista nuestra flor Y nuevamente un medio punto Nos vemos para la próxima Nos vemos para la próxima Y nuevamente un medio punto Y nuevamente un medio punto